¡Hola Youtube! ¡Hola Youtube! Bienvenidos a este video, yo soy Maquis Camargo y estamos a dos días de mi cumpleaños y la verdad es que estoy muy emocionada ya voy a cumplir 21, no me da miedo decirles mi edad cumplo 21, ya estoy bastante pasadita de los años de adolescente pero bueno, estoy muy contenta por haber cumplido un año más de vida la verdad es que doy gracias al cielo por haberte conocido no, bueno ya, en serio Magdalena, en serio les voy a decir la verdad, siento que la vida se me está yendo rapidísimo siento que veo el pasado y hay muchas cosas de las que ya no me acuerdo que pasaron hace mucho tiempo o no sé, no sé la vida se me está yendo rapidísimo los días se me están yendo rapidísimos la escuela se me está yendo rapidísima entonces quería sentarme un ratito con ustedes a compartirles un poquito de lo que pasó en el último año de mi vida así es que estas son 20 cosas que pasaron en mis 20 bueno, primero que nada es que llegamos a los 5 mil suscriptores aquí en nuestro canal Magis Camargo y estoy muy feliz al respecto inicié la serie Soy Inbetweeny y muchísima gente me ha dicho que la he afectado para bien y que le ha ayudado mucho, entonces eso me hace muy muy feliz hice mi primer vlog, mi primer y único vlog y lo puedes ir a ver, te lo voy a dejar aquí abajito y es de la vez que fui a Play del Carmen este verano llegué a mil likes o suscripciones, como quieran llamarle, en Facebook y eso me hace muy feliz porque me ha costado muchísimo trabajo levantar esa página de Facebook así es que si no has ido a darle like, ve porque es mi cumpleaños regálame de cumpleaños un like en Facebook para que la familia vaya creciendo básicamente me hice luces en el cabello, me hice ligeramente más rubia y bueno, eso me hace sentir muy bien la verdad es que era algo que había estado pensando muchos años y nunca lo había hecho y yo sé que en video no se ve mucho pero hay muchas fotos en mi Instagram y Facebook donde sí se ven mucho más las luces usé por primera vez una cama de bronceado entré por primera vez a un temazcal empecé a jugar golf comencé a escribir en Mujer Actitud que es una revista en línea que ahorita ya no se está escribiendo pero bueno, también dejé de escribir para Mujer Actitud modelé por primera vez con Mujer Actitud para uno de sus volúmenes y bueno, la experiencia estuvo padrísima nunca lo había hecho antes y me encantaría volver a hacerlo fui a la primera boda de mi primo no, eso suena mal fui a la primera boda en mi historia de un primo o sea, mi primer primo se casó fui a la graduación de mi hermano fui a Barra de Navidad por primera vez hice mi primer lookbook de bikini en donde me dieron muchísimo amor, chicas comencé a maquillarme bien las cejas descubrí que amaba los labiales nude neta, hace un año yo solo usaba rojos y tintos y rosas y colores fosforilocos y la verdad es que este último año he descubierto que me encantan los nude bajé de peso y volví a subir ese peso estas son 20 cosas que pasaron cuando tenía 20 años y espero les haya gustado tal vez lo podemos hacer una traición de una vez al año el próximo año 21 cosas que hice cuando tenía 21 no sé, ustedes díganme, ¿les gustó este video? la verdad es que solo quería compartir un poquito de la dicha de mi cumpleaños con ustedes porque ustedes son parte de mi vida y nos vemos en el próximo video recuerden que tengo mis redes sociales en donde me pueden seguir y en donde me harían muy feliz que me empezaran a seguir ahí de regalito de cumpleaños de ustedes hacia mí síganme en mis redes sociales las amo y nos vemos en el próximo video bye